¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Finalmente es aquí. Nada podía ser pequeño con él. El desierto. Uno de los más grandes del mundo. Es esta tierra seca y árida la que se ha de comer a mi hijo. No entiendo para qué me traen a reportar algo si no puedo ver en dónde estamos. ¿Cuántas veces no te decía esto por mi criada, papá? Y ahora ni siquiera me puedo acordar qué fue lo último que te dije. Y eso ya no importa. Usted lo amó a su manera. Y él también lo amó a usted. ¿Qué? No hay mucho. 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 Esto es lo que vas a reportar. No hay mucho. 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 Haga lo que tiene que hacer, padre. Y échele bastante agua bendita a ver si así se le aliviana el infierno que le toca a mi hijo. Abuela, para allá vamos todos, mi hija. Hágale, padre, a lo que vino. Al comenzar esta ceremonia vamos a presentar nuestras vidas al señor, reconociendo en ellas que todo es claro, limpio y transparente. Señoras y señores, las imágenes que están observando son inéditas. Esto es histórico, México. Detrás de mí sucediendo lo inimaginable. El último adiós a Aurelio Casillas por parte de sus familiares y distintos miembros de cárteles de la droga. Lisma. Lisma. Ya es hora, hermano. Lisma. Te lo fuiste pronto, muy pronto, pa. Y esto, por salvarnos a todos. Y eso siempre te lo vamos a agradecer, ¿sabes? ¡Todos los que estamos aquí presentes! ¡Nunca te vamos a olvidar, pa! ¡Arre! ¡Papá! Andaste toda la vida contestándote todo lo que me decías y hoy... Hoy no sé qué decirte, apá. Pero es que... Esa fue nuestra forma de querernos. Así nos queríamos tú y yo, apá. Y yo sé que tú me amabas. Por más que fueras. Y ahora te voy a extrañar. No voy a tener con quién discutir, apá. ¡Está muerto! ¡Ya está muerto! Mi hijo murió en la ley que vivió. ¡La del plomo! ¡La de todos ustedes! Yo sé que no fuiste el único, mijo, pero... metieron a este pobre país en una guerra absurda de la que todos somos responsables. ¡Todos! ¡Yo! Yo por pariré a tu hermano, el Chacorta, y a ti, sí. ¡El Señor de los Cielos! Ahora sí se te hizo, ¿verdad, mijo? Te metiste en esto, dice, para salir de la miseria. Y mira nomás dónde fue a parar todo, mijo. ¡Guerra! ¡Muerte! Por eso voy aquí, delante del cadáver de mi hijo, en medio de todo este circo del que yo no estuve de acuerdo. Les pido, ¡dejen de entalanchar con las drogas! ¡Déjenlo! ¿Qué creen que es vida esta, eh? Y ustedes van a seguir trayendo muerte y desolación a este país. ¡Contéstenme, hija! ¡Contéstenme! Yo sé que es difícil pararse a pensar cuando los plomazos de la fusca del cártel enemigo de la tira están a punto de tirarte la cabeza. Yo lo sé, los entiendo y los sufro porque sé que no es fácil abandonar lo que desde escuincles se pusieron a hacer, lo que los hizo sentirse grandes, ¿no? ¡Poderosos! ¿Qué? ¡Muy machos! ¡Muy machos! Yo besose bien. Yo tuve dos hijos y me los mató el marco a los dos. ¿Ustedes creen que esto es vida? ¡No, señores! ¡Esto es muerte! ¡Pura y triste muerte! ¡Pura muerte! ¡Pura muerte! ¿Quién sabe cuántas madres habrán pasado por lo mismo que yo? In nomine mi patria, en fin, en espíritu santo. Amén. ¡No, no, 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 no! ¡No, no, 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 no! ¡Aurelio! ¡Aurelio! Estos momentos se convertirán inexorablemente en historia de este país. Aurelio Casillas ha muerto y gracias a estas imágenes todo México, todo el mundo puede asistir al funeral de la leyenda.